Come on, you rock! Europe's living a celebration Todos juntos vamos a cantar Europe's living a celebration Nuestro sueño, una realidad Los jazos de almacencha de вокруг Razorados de minds B solo vez ір address La espera Todasasasasasasasp Todasasasasasasasasasasasaases Frequeno Esaasasasasasasasasasasasasasasasasasf Fuego I'm like a Fuego 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 Can you feel me now? Fuego Un resplandor y hace BOOM Digo, ay, ya está aquí la guerra Fuego Ticard 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 Esa Pimpan, toma la cajita Fuego Fuego We are the superheroes, we can save the world Nananana, 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 nananana Y vas a defender la vida que hay en mi Tu voz hoy puede volar, llegar hasta el mar de la nieve Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Nananana, 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 nananana Nananana, 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 nananana Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulza la piel Todo el mundo me conoce como Naranjita Lalía ¿Por qué? Porque como buena valenciana me encantan las naranjas Y desde pequeñita la ando liando Me considero una chica extrovertida, sincera, alegre, directa Alocada, graciosa Hola, Ania, hola Marul, bienvenido a Tel Aviv Entonces, tengo una pregunta muy confortable para ti Crimea es la Ucracia? La Ucracia, por supuesto OK.